Voces al aire en una señal radiofónica se escucharon por primera vez en Manzanillo el 24 de noviembre de 1932. Un sueño ambicioso de Jesús Armesto Braña y Raimundo Comas se hizo realidad en esta urbe a sólo una década de creada la radio en Cuba. Desde entonces se difundió por toda la isla los valores, la autenticidad de los manzanilleros y su apasionada manera de involucrarse en la historia y la cultura cubana. En la radio de Manzanillo estuvieron presentes escritores como Nicolás Guillén, también Felipita Rodríguez y otros tantos escritores que también tenían su obra en la revista Orto. También se hicieron los primeros noticieros satíricos de lo que se tiene en noticias en la radio en Oriente. Con el paso de los años y la perfección de sus procesos, la forma de hacer radio en la ciudad del Golfo del Guacanayabo se volvió distintiva. A sus 90 años de creada, esta emisora sobresale por su impacto, preferencia y desafíos. La radio manzanillera fue escuela, ha sido siempre como una academia radial, fue escuela para directores, para locutores, para asesores musicalizadores. La radio es ese espacio mágico en el que podemos crear, en el que podemos hacer, en el que nos preparamos y en el que nos forjamos como mejores personas. Reflejamos la realidad de los manzanilleros a través de nuestros contenidos periodísticos, en nuestros diferentes espacios informativos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El gran reto que tiene el colectivo de Radiograma en estos momentos, después de ya arribar a sus nueve décadas de estar en el aire, es precisamente continuar profundizando en la calidad del personal que conforma esta radio emisora, este medio de comunicación masiva. Permanencia y calidad promete Radiograma en la celebración de su aniversario 90 y son estos los mejores motivos para crear y soñar en este medio revolucionario y comunicativo que se acerca a un siglo de existencia. Desde Granma, Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.